Música La gente le gusta mucho la comida tica, cocinamos con muy poco condimento, que yo digo que eso es lo que les, muy poca grasa, o sea, muy sencillita, a veces pienso yo que es la comida, pero no sé por qué les ha llamado tanto la atención. Sí, la gente, siempre hemos querido como mostrar un producto casero, casero. Las tortillas que vendemos son de verdad con queso, son gruesas, y la gente se va encantada y nos dice, hemos probado en otro lado y no nos ha gustado. Música Nosotros empezamos vendiendo queso, natilla, mora, de la propiedad de nosotros y luego fuimos vendiendo cajetas y ahí nos quedamos con cajetas, fresa y natilla por varios años. Teníamos un negocio muy pequeño, luego de varios años, bueno, sucedió lo del terremoto y el negocio se nos vino abajo, entonces empezamos a vender las comidas a los señores que venían a arreglar los caminos, tanto los del camino, los del ICE, y ahí duramos dos años vendiendo comida en la casa y nos visitaba gente, turistas, en la misma casa. Entonces yo le dije a mi madre que agrandáramos un poquito y pusiéramos gallos y casados, entonces como que jalábamos ciertas comidas de la casa hacia el negocio cuando las pedían, pero se nos hizo como con bastante gente y se nos complicaba estar bajando la comida cuando llovía, entonces volvimos a agrandar otro pedacito y ahí ya se nos volvió a ser pequeño, entonces volvimos a agrandar otro, que es ya la parte donde estamos ahora, que ya tenemos olla de carne, sopa de mondongo y casados, ya más en grande, tortillas aliñadas. Es de mayor satisfacción trabajar con la familia, en todo sentido, porque todos luchamos para lo mismo y yo siento que la confianza que hay, como para mandarlos, como en lo que es dinero, que uno sabe que de verdad que son honrados y que van a trabajar para uno. Entonces es muy bonito, muy muy bonito, porque nosotros ya llevamos varios años de trabajar con mi madre y mis hijos que han estado siempre, ahí va la chiquitilla que a veces llega a secar cucharas y es muy muy bonito que ellos aprendan a valorar también lo que cuesta el trabajo, que no todo es regalado. Barra Blanca se caracteriza por las fresas y lecherías, es un pueblo muy tranquilo, muy bonito, yo creo que nos vinimos, me casé y aquí nos quedamos, no creo que nos vayamos. Y el que no conoce el gusto y sabores, los invito a venir, que se coman sus tortillas y la olla de carne, es el platillo favorito.